hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno así va a ser el casco el nuevo casco del español carlos sainz júnior para esta temporada 1019 la fórmula 1 en su primera temporada con el equipo mclaren y bueno este es el casco como podrán ver tiene todos los tienen algunos de los sponsors del equipo de su nuevo equipo como por ejemplo los logos de petrobras estrella galicia de british american tobacco y también de husky chocolate y bueno ese es este es el casco que va a usar carlos sainz para para su nueva para su nuevo equipo la fórmula 1 y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao